hey qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal esta vez trajó donde es un gameplay random casual de counter strike global offensive vamos a iniciar la partida en este mapa office bueno chicos estamos en el bando de los terroristas y para tú que no sabes sobre este juego la verdad que no sé que has estado jugando toda tu vida pero bueno si no sabes este juego te voy a explicar algo brevemente no fácil en este juego hay dos bandos terroristas contra terroristas es como llamarlo policías y terroristas hay diferentes modalidades la que estoy jugando ahorita es la modalidad casual y rescatar rey ahorita soy terrorista en la próxima partida voy a ser policía así que no se preocupen y no me digan que es mapa de terror si es más fácil y todo ya bueno entonces esas cosas verdad no debía haberme comprueba la deagle porque quería ahorrar para otro tipo de arma pero bueno estoy haciendo acá un prefire que siempre se esconden ahí no lo vi no lo vi no lo vi bueno vale vale muerte lo siento si estaba pautos que eso mucho mucho concentración muerto lo esperé lo esperé lo esperé vamos esto está difícil bueno está un poquito más complicado pero chicos vamos primeros y bueno les estaba explicando estoy en casual porque prácticamente quiero ver si los gameplays van a ir bien y si van bien y todo lo demás traer el competitivo ahorita es solo como para un gameplay de prueba por decirlo así pero se les divierte genial no tienes esa flashback amiguito vas a seguir a alguien sigo con la decoy porque quiero ahorrar tal vez para una WP quien sabe si tengo el dinero suficiente más dos mil más creo que sí incluso si me muero pero que raro que no estén los polis angeles ya le hemos ganado dos hemos rusheado por un lado por donde estarán y si me están diciendo que estoy campeando chicos este es un mapa casi terrorista por decirlo así vaya no debí haber hecho eso no debí haber hecho eso muy mala jugada de mi parte lo acepto muy mala jugada manguito queda manguito podrá manguito ganarles ah chicos cierto voy a estar cortando parte bueno van ganando los terroristas ahora les tengo voy a cortar parte de las rondas porque si no se va a hacer un poco más largo el video y la verdad que no va a quedar bien tenemos Franco vamos a ir por acá la verdad estoy como un rusheo de Franco no me gusta esto de verdad solo puedo estar acá 5 segundos 5 4 3 2 vale hay que tener cuidado con los de acá cuidado hay un Franco más hay un Franco más hay que tener cuidado estoy haciendo un prefire ay no no me está saliendo eso vale vale casi me mata marijín marijín vale mato Luis no le he dado no puede ser no 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 ay le he dado mal le he dado mal muevo muy rápido el mouse eso es un problema mío bueno en la última ronda la verdad los polis la tienen a menos ah bueno a menos que Mishagato no sé cómo se deletrea tu nombre bueno no deletrea si no se pronuncia amigo hemos perdido la WP eso no tenía que pasar bueno nos quedaremos con la técnica la técnica de la WMP bueno lo siento amigo era por molestar que esperar hay que esperar hay que esperar hay que irnos por acá han matado por larga la verdad puedo esperarlos acá que es una opción y los estoy escuchando esta minera me voy a cayer un rato chico buena no me arriesgué demasiado pero buen rusheo me arriesgué demasiado pero buen rusheo chicos muy buen rusheo buenísima Hagrid oye es Hagrid de Playstation 1 madre mía que brutalidad bueno chicos estamos en la final de la partida ha ganado los terroristas por una milésima se ha acabado el tiempo y hemos ganado nosotros los terroristas 4-0 chicos muy buena y estamos primeros vamos a jugar con la SG que no me gusta de verdad ahora ya no me gusta la SG pero es un arma que que la uso mucho con la AK y demás cosas así que para este tipo de mapas yo creo que es muy buena aunque hay francos y eso me preocupa mucho no debería hacer eso vale vale hay algo que no debo hacer me voy a quedar acá me voy a quedar acá chicos están poniendo demasiado bueno bueno amigo pasará buena mate jing mate a ese amigo se me ha ido se me ha ido vale no dios no me da mi milagro no me da vaya 11-8 lo estaba escuchando por este lado 11-8 11-8 vamos vaya sigamos en la partida ha habido un pequeño lag así que le tengo que cortar los elementos chicos vamos vamos buena muy buena vamos chicos vamos por favor 06 a veces el capturador se me para en serio el capturador no sé por qué debe ser por otra cosa espero que no se pare ahora de momento chicos si se paró en serio lo regalaré con recortes nada más pero muy buena partida la de otro vamos para atrás vamos para atrás venid a tiro granadas a tiro granadas no se ha agachado se ha agachado y se ha ido para abajo la mira no para arriba mejor dicho no puede ser ay 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 podemos ganar bueno literalmente ya ganamos a menos que este sea un brutal jugador pro player ya pero se guardará creo espero que no vale una bala y un balón literal tenemos para franco así que vamos a jugar franco tenemos para franco chicos listo vamos a darle última ronda malo 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 malísimo tío manco manco por dios que me ha pasado ahí que me ha pasado ahí no puede ser podrá ganar tu y y ganamos señores hemos ganado ganaron los terroristas nuestros compañeros pudieron ganar la partida que nosotros hemos manqueado bueno la última ronda somos los cuadrupletes el cuadrupletes más rondas con cuatro víctimas vamos a hacer otra partida chicos esta partida ha sido genial así que esperamos que la próxima también lo sea vamos a hacer polis así que veamos cuál de ellas va a ser chau